Hola que tal, estamos aquí iniciando el año con un nuevo video tutorial, en esta ocasión les traigo el de plantas contra zombies que ya me habían pedido desde ese tiempo y pues bueno, estos son algunos personajes, más adelante les voy a traer más espero que les gusten Comenzamos con el girasol vamos a empezar haciendo una bolita de color café claro y la vamos a aplastar muy bien hasta que tengamos algo como esto para el color amarillo vamos a hacer pequeñas bolitas procurando que todas queden del mismo tamaño no vamos a hacer muchas más o menos algo así ya que las tengamos vamos a tomar cada una y le vamos a dar forma de gota y la vamos a aplastar para ir creando los pétalos del girasol vamos a tomar otra y la aplastó y así vamos a hacer lo mismo con todas ya que tengamos todas todos los pétalos vamos a colocarlos alrededor del círculo que habíamos creado antes ahora vamos a tomar el color verde vamos a hacer una tirita y vamos a introducir un palillo para hacer el tallo del girasol y lo vamos a introducir así ahora vamos a tomar pequeñas bolitas en color verde vamos a hacer tres y les vamos a dar forma de gota y las vamos a aplastar para crear las hojas y hacemos lo mismo con las tres ya que tengamos eso ahora vamos a formarle la boca simplemente una línea sonriendo que sumule la boca ahora con el color negro vamos a ponerle los ojos de esta manera y ahora vamos a tomar del color blanco y le vamos a poner unos puntitos blancos y unos puntitos más pequeños más abajo entonces debe quedar algo así ahora agarré un poco de plastilina y lo puse de base para que no se caiga la flor y ya le voy a colocar los pétalos en la parte inferior y así es como queda este girasol y así es como queda este girasol para empezar para empezar vamos a hacer una bolita en color verde y una más pequeña a la cual le vamos a dar forma como de campana de esta manera ya que tengamos algo así solamente lo vamos a unir a la otra bolita y ahora vamos a difuminarle toda la orillita para que se unan bien y así es como les debe de quedar ahora vamos a tomar el palillo y lo vamos a forrar con la plastilina es la mitad de un palillo no es un palillo completo que yo estoy utilizando y ahora voy a poner una bolita en la parte de abajo y ahora sí me introdujo el palillo ahora solo vamos a ponerle los ojos color negro y con el blanco le vamos a poner unos puntitos en la parte superior de los ojos con la ayuda del borrador de un lápiz vamos a hacerle un orificio aquí que es donde ventan los guisantes y le vamos a poner un poco de color negro para que se note profundidad ahora vamos a tomar un poco de color verde y vamos a hacer una hojita como les había mostrado antes solo hacemos una especie de gota la aplastamos bien y ya tenemos la hojita vamos a hacer en esta ocasión cuatro hojitas y una hoja más pequeña ahora vamos a hacer la base que es un poco de plastilina en color verde para que no se caiga esta planta y vamos a marcarle los detalles en la hoja le estoy marcando solamente una línea por el centro y la estoy colocando vamos a hacer lo mismo con las otras hojas ya que hayamos colocado todas solo falta la más pequeña y esta va a ir en la parte de la cabecita en la parte de atrás así y así es como queda este lanza guisantes ahora continuamos con el aguisantes básicamente es lo mismo que el anterior como pueden ver es el mismo procedimiento lo único es que me llevo la hoja de atrás y la cabecita es en color azul y bueno a este le vamos a agregar unos como trozos de hielo para eso vamos a cortar varios pedacitos de plastilina unos seis y voy a tratarle de dar una forma plana en sus lados para después para después cortarle en la punta unos cortes rectos que le ayuden a que se vea más más como un pico de hielo y voy a hacer lo mismo con los demás ahora ya solamente los estoy colocando creo que las puse mal las puse mal en este momento las estoy acomodando de nuevo para que para corregir mi error y así es como les debe de quedar y terminamos ahora continuamos con la nuez para hacer la nuez es bastante fácil solamente vamos a preparar una bolita en color café la cual le vamos a dar después una forma como de huevo y le estoy dando una forma como de piedra y bueno pues con la ayuda de nuestros dedos es lo único que podemos utilizar para darle la textura solamente le estoy encajando un poquito la yema de los dedos y con eso se va a lograr la textura que requiere este personaje que es la nuez y con el borrador de un lápiz estoy haciendo los orificios para ponerle los ojos que van a ser solamente dos pequeñas bolitas en color blanco y en el centro dos puntitos en color negro de esta manera ahora solamente con ello de un palito vamos a crearle la boquita y eso es todo pues hasta aquí llega el videotutorial del día de hoy espero que te haya gustado y hagas estos personajes que la verdad están bastante fáciles no olvides suscribirte y dejar tus comentarios en la parte de abajo en la cajita de descripción te voy a dejar las herramientas y los colores de la plastilina que utilice bye bye bye